Los submarinos de investigación de S.H.I.E.L.D. son muy útiles para enfrentarse a los villanos debajo del agua. Cuentan con un sistema de rastreo avanzado, ideal para localizar a enemigos u objetos de interés. Hola gente, ¿cómo estáis? Hemos esperado a que veáis la breve explicación de los submarinos de S.H.I.E.L.D. Estoy aquí, chavales. Continuamos donde lo dejamos la última vez, en el fondo del mar. Con Jhin y los X-Men. Y nada, chavales, continuamos donde lo dejamos, como he dicho antes. Y nada, vamos a continuar. Está Jhin Koi protegiéndome, pero no sé qué tengo que hacer. A ver. Igual tengo que construir algo con esto. Vamos a destruir todo, a ver. Sí, ahí hay algo. Ahí está, un torbellino. ¿Y para qué sirve ese torbellino? No vale para nada, ¿o qué? Hay que montar aquí... Vale, ya está, ya está. Ya hemos cogido las piezas, ya hemos montado. Y ahora sí que sí, ¿y ahora qué? Que hola, yo también te saludo. Ah, vale, vale, vale. Vamos allá, vamos allá. Tiramos. ¿Por qué llora? Ahí vienen los malos. Ahí vienen los malos. Vamos, Spider-Man. Vamos. A cascarla. Vamos, Jhin Koi. Tenemos que ir al paso de Jhin Koi, que nos está protegiendo del agua. Ya ves, hay rastro del submarino de investigación. Muerte estaba adentro cuando el buque estalló. Parece que se ha visto afectando por la destrucción del buque. Pues nada, de momento nada, nada de nada. Estoy detectando otro navío no muy lejos de tus coordenadas. Otro navío, ¿eh? De momento no encontramos nada. Vamos, Thor, esto es tuyo seguro. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bestia! Ha destruido el edificio entero. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, Thor! Vale, vamos hacia adelante. Y aquí hay algo. ¿Vosotros humanos decoráis con estatuas la superficie del océano? Ahora se lleva mucho decorar con cosas despendidadas. ¿Esto qué es el...? Vale, ya estamos. ¡Thor! ¡Thor! ¡Destruye! Ahí estamos. A tomar por saco la estatua. ¡Vamos, Jhin Grey! Es cosa de Iron Man, seguro. A cascarla. Vamos, Jhin Grey. No se da mucha maña, ¿eh? ¡Mierda! A ver... No funciona, voy a probar con Thor, a ver... No, con Thor seguro que no. Morir, si os ponéis en medio. Ahí estamos. Ya solo queda uno. Ahí está. Y eso que es un pulpo. ¿Qué pasa? Pues no lo sabes tú, señor Spider-Man. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Eh! ¡Que os cae encima! ¡Que os cae encima el pilar! ¡Vamos, Jhin Grey! ¡Que las he visto más rápidas! ¡Más lentas también! ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Casi me caigo con Spam! ¡Para acoger a otro! ¡Para acascarla! ¡Vamos! ¡Para acascarla! Ahí hemos encontrado al submarino. Ahí están los submarinos de los Sith. Del Sith, o como narices se llame la organización esa. Ahí está Muerte. Parece que si abres la escotilla. También es buena idea esa. Abre la escotilla. ¡No es tan bien de dar golpes, ¿no? Doctor, ¿para qué quieres esos ladrillos cósmicos? No comparto mis planes con insectos. Y con mundos... Eso, Doctor Muerte, dínoslo. A ver quién es el insecto. Ya funciona otra vez el submarino. A ver dónde vamos ahora. Un mal presentimiento. Nivel completado. Juego libre desbloqueado. Agente de la AI. No sé quién es ese. Modok. Vale, pues vamos venciendo unos cuantos enemigos. Y nada, chavales. A ver. ¿Qué nos encontramos? Ahora. Se está acercando. El dragón se está acercando. Hay que tener cuidado. Ya casi está en la tierra. No sé cómo se llama ese. Que es el come mundos. Y este, ¿quién es? Este del fondo del mar. No sé quién es. Una flastatua de la libertad. Ah, vale, Mandeto. Y el helicóptero de los... Amálagos. Hala. Tiro del submarino. A ver dónde cae. A la cascada. Ahora. Lo único que os falta es... Sí, sí. Lo tengo apuntado. Me acuerdo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver. O sea, el surfer. Sé por qué estás aquí, silversurfer. Lo que no tengo claro es... ¿Qué quieren de tu jefe, Loki y muerte? Hulk y Reed Richards están listos para detener a la estatua de la libertad. ¿Seguro que quiere al Obedno en esta operación? Sé que el trabajo en equipo no es su fuerte. Pero le necesitamos. Hulk. Seguro que Hulk revienta la estatua de la libertad. Necesitaréis un avión para seguir a Magneto. Casi no puedo ni creerlo. A la estatua de la libertad. A la estatua de la... ¡Casi no puedo creerlo! ¡Va, voy con Hulk! Hulk destruye. Hulk destruye. No, por aquí no se salta. ¿Qué toca hacer? A ver. ¿Tengo que ir a algún sitio en particular? No, no. ¿Yo salto por aquí? ¡Hulk destruye! ¿Qué hace? Espero que estén todos bien. Debe de ser muy raro ver algo más grande y más verde que tú machacándolo todo por ahí. ¿Eh, Bruce? ¿Qué? Me ha tirado para arriba otra vez. No te preocupes. Bajaremos a la señorita libertad y volverás a ser el número uno. Sí, ¿verdad, Hulk? Volvería a serlo. Mr. America... Mr. Elástico como la dice este ya. A ver qué supone que tengo que hacer. No tengo que saltar del avioncito. A ver. Pues no me dejan saltar del avión. No vienen nada mal estos drones de recuperación de caídas. Estos drones de recuperación de caídas. Vamos a seguir al monigote este. Vale, ya me ha dejado saltar. Ya me ha dejado saltar. ¡Hulk destruye! ¡Hulk destruye! Pues que viene. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Listos para la exclusión? ¡Hombre, lo ves, no! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Sí, vamos, venga. Nos subimos en la supernave de los cuatro fantásticos y nos dirigimos a, no sé, a perseguir al estado de la libertad, lo han dicho, ¿no? Indiscutiblemente, Roxxon es el principal productor de energía en el mundo. A ver qué nos cuentas, compañero. Cuenta con un prototipo de reactor nuclear. Un reactor nuclear. Vale, pues vamos para allá. Venid, hermanos mutantes, necesitamos el reactor de esta central nuclear. Mística y mente maestra. Hulk, ¡Hulk, pegar a gran dama! Hulk, cuidado, es patrimonio nacional y tiene pinchos en la cabeza. Hulk, pegar a gran dama. Hulk, atacar. Hulk, destruye. Hulk, ¡hola! Mira, pues no empezáis bien, ¿eh? No empezáis bien, no empezáis nada bien. ¡Hola! A la central. Maldita señorita. De la libertad. Estatua de la libertad. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a destruir la nave. ¡Hala! Ya está, destruida. ¡Vamos, venga, compañeros! ¡Eh! ¡Eh! ¿Se ha llevado a quién? A nadie. ¿Esos quiénes son? Hulk puede atravesar. Vale. Yo coger esta cosa de aquí. Yo saltar. Yo... Intentar subir, pero no... No sé saltar. Ahí estamos. ¡Eh! ¿Qué me ha caído? ¿Qué es eso? Una torcha. Yo sé... Lobezno. Lobo de noche y perro de día. Venga, vamos. Chau mal. Si otra vez haré con mis cuchillas de... Largo en cárcel. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! Vale, Drift Richard. Todo tuyo. Vamos por aquí. Soy Drift Richard. Un payaso de los cuatro fantásticos. Vamos a montar esto y nos transformamos en... ¿En qué nos transformamos? En un... Una trampa para ratones. Lo siento. Supongo que me he despistado. Sí, claro. Ha puesto... Es que ha puesto la mano en medio. No... Ha atrapado la comida de ratones. No puede ser. No puede ser. ¡Hull, destruye! Ahí estamos. ¡Hostia, lo ha arrepentado todo! ¡Qué burro! ¡Aaah! ¡Hull, destruye! A ver, ve. Ahí está. ¡Vale! Otra vez, que pesada es esta mujer Vamos Richard Ahí estamos, damos a la X ¿Para que se es beso? ¡Destruye! ¡Mierda! No funciona eh, tiene que ser algo con Richard, ahí en ese sitio, pero no sé qué A ver, a ver, a ver, a ver Ah vale, se va a subir a full Full destruye Ah no, full sigue destruyendo, a ver Ahí estamos, ¿y ahora qué? Ah, la ha quemado, la ha quemado Eso es buena explicación, eso A mí me lo pregunto yo, no te creas tú que no hay No te preocupes, encontraremos Le encontraremos Que si no te importa voy a ir andando eh Si no os importa eh ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Lo vendo por ellos! Hace falta un arma o un objeto afinado para activar ese interruptor Ahora, ahora, ahora hacemos que lo vendo, que lo vendo lo active No os preocupes, no te preocupes, Richard ¡Quita! ¡Quita a full! Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos Ahora vamos al otro lado Vale, listo Esto ya puede pasar, Richard ¡Vamos, Richard! Y los Richard de Richard Y mientras tanto, vosotros vais a caer Como perros cabrones Adiós Meto por aquí y salgo por Mira que tiempo hoy es ¡Vamos! Lo podía haber hecho antes Y entonces para que narices, quito Vamos a intentar destruir algo ¡Full! 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 Telequinesis Pero yo no tengo poder de telequinesis A ver, a ver, a ver A ver Ah, vale Es fácil, es fácil Vale, metemos a los tres en el lado El ascensor Y para arriba, ¿no? O para abajo ¿Para dónde vamos? Vale, para arriba, para arriba, para arriba Vamos con full Ahí viene la estatua otra vez La pesadilla del turno Vamos a guardar la partida Lo primero, guardar y continuar Ahí estamos Y lo destruimos todo, como siempre Da igual, soy full A mí no hacerme nada a 10.000 voltios ¡Aaah! Sí que me han hecho Sí que me ha hecho Charrón, es que me ha hecho De 10.000 voltios Ah, vale Tengo que cruzar cuando Vale, vale, vale Eso se avisa Se avisa Se avisa Ok, vamos aquí Se pondrá en marcha el segundo Se pondrá en marcha el segundo Se pondrá en marcha el segundo Por un sentido Por un sentido Los perros ¿Qué pasa? ¿Tenéis poderes? ¿Que sois mutantes o qué? Venga Ah, pero yo soy un mutante que me regenero Me curo Y tengo el secreto de Adamatrio Vale, vamos ¡Ey! 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 ¡Que me equivoco! ¡SALTO MORTAL! ¿Qué es con electrocutarme, perra? Ah, hasta luego Te corto por la mitad Ni pollas Vamos a activar esto Que enhorabuena, eh Si te demos un premio o algo por el estilo ¡Hostia! Me he pasado de salto Este tío es tonto ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Y este! Se ha quedado retrasado mental este Va a ser el más listo de todos Es el más retrasado mental de todos ¡Hala! Cuidado con los tontos ¡Cuidado con los tontos! ¡Cuidado con los tontos! ¡Ey! ¡No! Tío ¿Qué ha pasado? Ha saltado a la... A la... A la... A la... A la... Vacío Vamos allá Vale, ya hemos abierto ¿Y ahora qué? ¿El asco aquí? Pues aquí, seguimos Aquí vamos Allá vamos, allá vamos, chavales Estatuto de la Libertad Ahí hay una nave Que será el Doctor Muerte Y... Magneto ¡Hala! Me han pisado Me han pisado, chaval Me han pisado Estamos dentro de la estatua Lleva un montón de años Pues nada, chavales Yo creo que... El de este vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Dadle a like Suscribíos al canal Ya sabéis que debajo tenéis En la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Twitter y mi Facebook Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Así un poquito más Y ahora sí que me despido, chicos Adiós Y hasta el próximo vídeo Que os disfrutéis